Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora y les quiero dar la bienvenida a este otro video Ahorita amigos voy llegando de grabar en este trabajo, en este diseño que ya tenía mucho tiempo queriéndoselos presentar Pero a causa de ya saben los problemas que hemos estado viviendo este año Pues no había podido tomarme el tiempo para poder ir a grabar y poder traérselos a ustedes Pero ya se llegó el día, este trabajo es muy importante para mi amigos porque con este arrancamos con los videos aquí en el YouTube Estos son los videos que se empezaron a hacer virales de este trabajo y gracias a este trabajo pues ahora puedo yo compartirles a todos ustedes Mi audiencia ha crecido y ahora yo puedo tener el privilegio de seguirles compartiendo todos mis diseños y todo este contenido Así que este trabajo siempre va a ser especial amigos y realmente yo sé que les va a gustar, este es un trabajo espectacular La casa es nueva y empezamos desde cero y pues ahora ya van a ver ustedes el resultado Aunque ya lo han visto aquí en los videos, ya han visto varios proyectos Pero sé que se les va a hacer familiar pero sé que también les va a gustar porque ahorita les voy a mostrar todos los detalles Así que amigos, espero les guste este video y si no te has suscrito al canal te invito a suscribirte Yo soy Alex Zamora, soy diseñador paisajista y te comparto mis trabajos Así que vámonos al video amigos y espero que lo disfrutes Aquí estamos viendo la parte de enfrente de la casa Aquí lo que tenemos hicimos estos muros de bloc y tienen un revestimiento que es de estuco y de pintura Le dimos un acabado cuadrado, líneas rectas, es lo que hicimos aquí y también aquí de esta parte les hice un video Aquí pueden ver ya los diferentes tipos de plantas que pusimos aquí En este lado pues tenemos ese árbol que es un olivo, entonces son los tipos de plantas que tenemos aquí Aquí también lo que tenemos aquí pues tenemos la entrada, hicimos esta entrada de concreto Ahí pueden ver las luces, en esta casa amigos tenemos dos entradas Tenemos una entrada hacia el jardín trasero en la parte derecha y tenemos una entrada en la parte izquierda El piso que tenemos en la entrada amigos es de concreto lavado Ya lo han visto ustedes, a lo que yo le llamo la leche, es lo que hicimos aquí Ese es el acabado del concreto y pues ya lo han visto aquí en mi canal en otros videos Entonces así es como se ve el acabado Y eso es lo que tenemos a todo el concreto que van a ver aquí en esta propiedad Incluyendo aquí el lado derecho, es exactamente el mismo acabado Aquí en este lado derecho pues hicimos lo que es este pequeño patio de concreto Y también en todo el jardín amigos aquí tenemos luces Tenemos alumbrado Y sin duda que se ve muy limpio, muy elegante Ahí me dicen que les parece Aquí cuando entramos a la casa tenemos este pequeño patio Es una courtyard pequeñita, entonces es un patio Antes de entrar a lo que es la puerta principal Aquí en este piso pusimos este material Que es travertino Este es un adoquín de travertino Y son cuatro diferentes tamaños Ya se los he mostrado por allí, tengo un video de los adoquines cuando los instalamos Y ese adoquín va muy bien con lo que es esta arquitectura Esta arquitectura colonial Que es lo que es la casa Entonces por eso decidimos poner este adoquín Que va muy bien con el estilo de lo que es la casa Aquí también en este patio Hicimos lo que es esta fuente Muchos le dicen muro llorón Entonces de lo que está hecha Este revestimiento que está en la parte exterior Es porcelana Es unas piezas grandes de porcelana Y ya en esta parte de adentro donde cae el agua Esa es de vidrio Es un mosaico de puro vidrio Y sin duda que le da un buen contraste A lo que es el color más claro de lo que es la porcelana En la parte de adentro Allí abajo de esa piedra tenemos una bomba Tenemos una bomba sumergible Entonces el agua nomás está circulando Aquí pueden escuchar el sonido del agua Sin duda que es algo muy relajante amigos Aquí en la parte En este cuarto que tiene Aquí a mi izquierda Es el cuarto de Es una pequeña oficina Y también lo usan como estudio de música Entonces les gusta escuchar el sonido relajante De lo que es el agua cuando están trabajando Y sin duda que es algo que a mi me gustó mucho Poder hacer En este pequeño patio Que les parece En la entrada por lado derecho amigos Pues aquí tenemos Esa puerta que también les hice un video De como la construimos Aquí en el lado derecho Tenemos este espacio para los niños Es de pasta artificial Y es lo que hicimos en el lado derecho de la casa En el lado izquierdo de la casa Es la misma puerta Que ya vieron en el lado derecho ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos en la parte de la izquierda De la casa En la entrada Y esto es lo que tenemos aquí En esta parte Aquí tenemos Dos árboles de De aguacate Y este pues ya tiene frutas Miren Ya tiene sus Sus pequeños aguacates Aunque está así de pequeñito Son árboles que se injertan Y es lo que tenemos aquí en esta parte Y aquí donde está este plantero Pues tenemos una pequeña viña amigos La idea detrás de este diseño Es de que cuando mis clientes se casaron Ellos se casaron en una viña Y querían tener algo similar Que les trajera Ese recuerdo A ellos les encantan las viñas Y pues pusimos una pequeña viña El tipo de uvas que se plantaron aquí Son pura uva de mesa No son para vino Pero sin duda que es un detalle Muy bonito Y siempre cada diseño amigos Cada diseño se hace en conjunto Con los clientes Entonces Tiene uno que Tiene uno que escuchar Tiene uno que Que ver lo que Lo que se adapta a sus necesidades Y en este caso Este fue un bonito detalle Que hicimos aquí Para este cliente en particular Lo que tenemos Aquí en esta parte de la entrada Aquí también tenemos otro árbol Otro olivo Aquí pues tenemos los agaves Y aquí tenemos estos otros arbolitos Para privacidad también Y aquí pasamos a A las áreas principales Amigos de este diseño Aquí tenemos lo que es Este deck de madera La madera de este deck Es IPE Y también También de este proyecto Les hice un video De cuando hicimos este deck Y ahí en la parte de atrás Tenemos esos Esas paredes Que son de La madera Aquí le conocemos como Redwood Por ahí les hice algún video De cuando De cuando estábamos Haciendo este trabajo De cuando estaba la construcción Para que vayan también A verlo En este video amigo Les voy a dejar Los enlaces De todos los videos Relacionados a este trabajo Este trabajo también Lo van a encontrar Bajo una playlist Que se llama San el hijo Así se llama la playlist Y ahí van a encontrar Todos los proyectos Que hicimos En este trabajo Aquí también Donde está esta mesa Esta mesa está Un desnivel De 12 pulgadas Y lo hicimos Para darle un poquito De espacio Darle un poquito De altura A lo que son Estas luces De patio Que ven aquí Se conectan De aquí De lo que es la casa Donde está esta madera Estas vigas Hacia la pequeña Pérgola Que construimos Que construimos aquí Esta pequeña Pérgola Tiene postes de acero Como pueden ver Y arriba Nomás están Unas vigas Como decoración Aquí en esta parte También del Del frente De abajo De lo que es Esta pérgola Tenemos también Esta pared También es de De la misma madera Redwood La que está En la izquierda Nada más que es Otra medida Y lo pusimos allí Para Para amarrar Lo que son Esas plantas Enredaderas Que ya pueden Ustedes ver allí Y sin duda Que es un detalle Muy bonito Aquí tenemos Las Las macetas Amigos También Este también Es un proyecto Popular Que Es un proyecto Que Que también Hice un video Acerca de las macetas Ahorita las voy a Las voy a Aprender Allá tenemos La otra En el otro lado También Y ahorita También Que ya se oscurezca Poquito Se las voy a Aprender Aquí en el lado De la derecha Amigos Tenemos esta Pequeña fuente Y pueden ver También Esa pared Decorativa Esa pequeña fuente También tiene una bomba Sumergible Y es de la forma Que Que funciona Y también la hicimos Aquí En este lugar Para poner un poquito De ambiente A lo que es Aquí está cerca De lo que es La cocina exterior Entonces Da un sonido Muy relajante Y pone buen ambiente Aquí cuando se están Haciendo el asadito Aquí también Pusimos lo que son Las losas de concreto Que ya han visto Que Que también las he mostrado Mucho en mis En mis videos Y todo está decorado Con Con grava Decorativa O piedra De De mar Es lo que es Son esos colores Y sin duda Que le da Le da un toque Muy bonito A mi me gusta Mucho decorar Lo que son Las losas De concreto Con este tipo De grava Y aquí pueden ver Amigos La parte favorita De este diseño Sin duda Que Esta es Mi parte Favorita Esta Esta pérgola Con este volado Amigos Esta pérgola Tiene un volado De En pies Como de De 19 pies Que es lo Que tiene el volado Y está sentada Bajo esas vigas De acero Son las que Las que Las sostienen aquí Y también Si quieren más detalles Acerca de la construcción Pues aquí tengo Los videos Tengo los videos De este cobertizo Los tengo en tres partes Y aquí también Les voy a dejar Los enlaces Para que ustedes Puedan ir a verlo Y Y puedan ver Cómo es que se construyó Esta pérgola Entonces Este trabajo Es muy especial Para mi amigos Porque el primer Proyecto Que yo Básicamente Que inició Lo que es este canal Fue el proyecto De estas encimeras De concreto Cuando las hicimos Las encimeras Ese video Ya tiene Casi más de Casi las 700 mil Reproducciones 700 mil vistas Y sin duda Que Por eso es especial Para mi Porque Este fue el primer Proyecto Que yo les compartí Y fue el primero Que se hizo Se puede decir Viral En YouTube Entonces Es lo que tenemos Aquí amigos Aquí pueden ver El concreto Pues esto ya tiene Casi Casi 7 meses Como 7 8 meses Que se hizo Y pues No hay grietas No hay nada Todo está sólido Así que Yo las sigo Recomendando Al que Al que quiera Poner Algo así En su casa Adelante El concreto Es muy buena opción Y pues ya les he dado Los detalles Ya les he compartido Los detalles Acerca de De cómo es Que las hacemos Y sin duda Que Que es algo Muy recomendado Aquí ya tenemos Las luces Prendidas Amigos Pues aquí Como pueden ver Tenemos estas luces De patio Y ahí también Atrás Tenemos las luces De bajo voltaje Que están Alumbrando Ahí donde están Las plantas Enredaderas Pues aquí Tenemos ya La Lo que es La estructura También tiene Estas luces Ahí en la parte De arriba Eso que se ve Rectangular Esos son unos Calentones Eléctricos Ahí me han comentado Mucho En los Los comentarios De De cuando hice Este proyecto Muchos me han criticado Mucho lo de la televisión No es No es como que Que yo no lo haya pensado Amigos No crean que Que yo no pienso En estos detalles Esa televisión Se mueve a la derecha Este asador Es gas No es como que Van a poner Una fogata Que va a llegar Hasta allá arriba Está como Un metro De distancia Si fuera el caso Del asador Pero como les digo En primer lugar Cuando abren el asador Ahí se cubre Tiene esa tapa En segundo lugar La televisión Se puede mover A la derecha Pero obviamente A la gente negativa Nunca les voy a ganar Siempre van a estar Es lo que espera Nada más Para Para desaprobar El proyecto Enseguida Lo desaprueban Pero Hay muchas cosas Positivas Como les digo El cliente Quiso la televisión Allí Y les digo Está a una distancia Considerable Aparte Que se puede Se puede mover Donde está montada La televisión Se mueve Para el lado Que ustedes la quieran mover En este caso Se puede mover Para el lado derecho Entonces Hay más positivo Que negativo Como les digo Les quiero también Compartir las alturas Lo que es la barrita La mesita de en medio Está a 42 pulgadas Y lo que es lo del asador Está a 36 pulgadas Eso es lo que Lo que tiene Aquí en la parte del patio Amigos Contamos con También con sus luces De bajo voltaje Para que todo Este totalmente alumbrado Aunque como pueden ver Las luces de patio Realmente alumbran todo Pero no queremos No queremos Que los escalones Sean áreas oscuras Y queremos que tenga Muy buen alumbrado Para prevenir cualquier Cualquier tipo de accidente Pero todo Como pueden ver Está muy bien Alumbrado Bueno y aquí tenemos Ya lo que es el La chimenea O fire Pero amigos Ya la tenemos prendida Les quería recalcar Que me han hecho Muchas preguntas Que hay adentro ahí Ahí adentro Tenemos un drenaje Tenemos un desagüe Entonces cuando llueve El agua tiene salida Si no se llenaría De agua allí Lo van a ver En mis nuevos proyectos Yo sé que cuando Les hice este proyecto No les expliqué Bien el paso a paso Pero ahora Los proyectos que vienen Van a ver todo eso Y por ahí Ya tengo un video Donde les expliqué Acerca de los quemadores Cómo son las conexiones De gas Para que vayan a verlo Ahorita está un poco Húmedo ahí La parte de arriba Esas manchitas Que se ven Es de humedad No es que No es que Que esté manchado De alguna otra cosa Al concreto Y lo que son aquí En las bancas Amigos Aquí tenemos Ese tipo de luces También Son LED Son LED Creo que así se dice En español Las LEDs Y son luces especial También para Para bajo voltaje Que las tenemos Conectadas al mismo Sistema De alumbrado Que tenemos Para patio Aquí ya también Ya pueden ver En el frente del deck Pueden ver las luces Allí Acá en este lado También ya se pueden Se pueden ver Este tipo de luces También Y todavía No oscurece más Pero ahorita Van a resaltar Un poquito más Lo que son Las luces Cualquier Cualquier pregunta Amigos También Aquí me la dejan En los comentarios Si no te has suscrito Al canal Te invito a suscribirte Los árboles También amigos Siempre 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 les ponemos Su alumbrado Eso es importante Porque es lo que más Resalta En la noche Aquí también Las entradas Miren Aquí pueden ver Pueden ver El alumbrado Las luces Miren Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz